Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras hablado cuando te ataé Serías de mis sueños la mejor mujer Si no supiste andar Ahora te puedes marchar Si tú tocaras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas porque era esa Me juras que has cambiado y piensas en orden Si no supiste andar Ahora si puedes marchar Levanten de mí No hay nada más que a la blada Antigo yo perdí Que el mío con quien hará Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo perdí Que nadie tan cuidado como te cuidar Por eso tomé lo que hizo hacer aquí De la pasada entiendo y yo también cambié Si no supiste andar Ahora te puedes marchar Si no supiste andar Si no supiste andar No hay nada más que a la blada No hay nada más que a la blada Que el mío con quien hará Que el mío con quien hará No hay nada más que a la blada Y así que no hubo nadie que te diera lo que yo perdí Que nadie te cuidar No hay nada más que a la blada Si no supiste andar, ahora te puedes la ducha ¡Suscríbete al canal!